Bueno, oye, ¿qué es lo que vamos a beber? Presidente Light. Entonces, tú sabes. ¿Quién es usted? Luis Soriano. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Julián Tabar. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Boltrón? ¿Quién es usted? 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 ¿Dónde está la birra? ¿Ahí la birra? ¿Ahí viene? Empezamos así a la izquierda ¿ok? El treno formal. Uno. Suéltala. 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 No, es tú que va a empezar. Ah, soy yo, pero también. Uno. Fuéltala. ¡Cuéntame! ¡A cuantar! La música, monstruo. Aquí estamos. Ha rayado el CD. El CD. Ah, el CD lo estamos esperando. Todavía creo que no te pasa. Es que hay que arreglarlo. Está allí. ¡Ey! Una vez, policía. Pero vamos arriba, por favor. Vámonos con todo. Pero son cuatro horas. Uno. Es la batería que tiró. ¿Ya? ¿Se tiró? Desde hace rato. Anda la mierda. Oye, la música de allí. Espérate. La batería tiró. Eso no es parar, vi. Lo tiramos ahora. Ahora, ahora. Oye, prendemos el carro. Preocópate. Ahora lo tiramos. ¡Tírale! Vejo famí ahora. ¡Uno! Vejo famí ahora. ¡Pauta! ¡Pauta! ¡Uno! ¡Tú! ¡Dos! ¡Tres! VENTA! Viene, viene. Tío, pero te jugues mucho. ¿Para cuento todo yo? No, que esto es concentración, bro. Sí, el bolo, el bolo, el bolo, el bolo. ¡Vamos, coño! ¡Vamos! ¡Dale, vamos, coño! ¡Dale, vamos, coño! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Cama, cama, quiero cama! ¡Bever, beber, beber, coño, maniustaquiano! ¡Está va a hacer ser reñados! ¡Allí, allí, allí! ¡Allí, allí, allí! ¡Allí, allí! COÑO Y COÑO VAMONO DIME COMO ME VE TIEO EL EERE EL EQUIPO Voy, 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 voy A ver, dame VAMO, VAMO, VAMO Dime, amiguita, ya Coño, llévenme aquí, tío VAMO, yo creo que yo termino COÑO VAMO, VAMO, VAMO AQUI AQUI Ehh Voy, voy Ehh, pero que Oye, que les tú te vas a mirar a ver, que tú vas a comprar un bruxo Mira, miro, ayer me no te zarra con bruxo No te me baje! Espere! Ven! 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 Dale Barboa! Arriba Barboa! Dale Pepe! Te quiero ver, mua! Y termina aquí, y termina aquí Y termina aquí! no, por allá, no, no dale, bébetelo, 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 bébetelo ¡Vamos, viejo, coño! ¡Dale, viejo! ¡Dale, viejo! ¡Dale, viejo! ¡Dale, pojóla, pojóla! ¡Dale, pojóla! ¡Repina! ¡Respira, viejo! ¡Dale! ¡Dale, viejo, viejo! ¡Muchacho, ya! ¡Qué porverdeada! ¡Sos ojos apretados! ¡Dale! ¡Viene! ¡Viene! ¡Está acabando! ¡Está acabando! ¡Se lo bebió tú! ¡Está acabando! ¡Venga! ¡Mira a la cámara! ¡No viene a la cámara! ¡Yo! ¡Presidente! ¡Yo! ¡Presidente! ¡Yo! ¡Presidente! ¡Yo! ¡I got it up! ¡Unde tu! ¿Onde tu! Yo! 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 ¡Yo! Yo! I'm in Dominican Republic ¡Under control! ¡Yo! ¡Yo! Yo! ¡Yo! ¡Yo! Recuerden! El muero. Las cosas del muero. Este. ¡El blanco! O que hay un cordillo! ¡Ahí! 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 Vamos a tirar el carro de una vez Espérate, espérate En segunda, verdad Eh, Montrón Que fue, que fue Cera, Montrón, cera, quiero cera No, porque ahí cera